Una rápida Mi tía que es manager del chuponcito Ok, el chuponcito Ya, el que acabamos de ver el saludo Me contó que los de la cotorrisa Se portaron mamón con el chuponcito Y que si bien lo invitaron a Ahora ellos no quieren jalar a los proyectos del chuponcito La neta Que mamones Wey, siento que el problema de esto es como podcast Y, o sea, de depender De las colaboraciones No es que ellos dependan de las colaboraciones Pero se hacen muchas colaboraciones Es que es como que claro, wey O sea, un famoso acepta salir contigo Pero luego tú también estás un poco comprometido A que si ese wey te llama de vuelta, wey Pues tú también le hagas el paro de salir en un contenido suyo, wey Entonces pues si está mamón, wey Que te invitamos, pero luego ellos no jalan A algo de él, ¿sabes? Entonces, o sea Pelaste, wey, pelaste, estás un poco comprometido A Hacer la colaboración de vuelta ¿Qué pedo, Mau? Bueno, yo tengo un vecino que trabajaba con un wey En ese momento no me acuerdo cómo se llamaba Pero el caso salió en la noticia Se trataba de que el famosillo tenía un chingo de animales ilegales El peo fue Que aparte del peo que tuvo con los animales Mi vecino nos contó que los empleos los trataba del cona Pero pues, ¿quién era, wey? ¿Quién era? ¿Quién era? Mi vecino es mi vecino que había sido un chingo de animales ilegales 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 ilegales? ilegales 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 i